Hola amigo, si estás viendo este vídeo o le das a like o me vuelvo loco ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Bienvenidos a Duty Gameplays Hoy os traigo nueva información, concretamente tenemos fecha para los nuevos DLC de GTA V Vamos a hablar de varias cosas muy muy interesantes sobre estos nuevos DLCs, ¿vale? Información muy importante sobre los próximos DLC de GTA V Pero antes de nada me gustaría recomendaros que si queréis comprar vuestra propia cuenta de GTA V Completamente chetada, con muchísimo dinero, con muchísimo nivel Os recomiendo, como siempre, cuenta cheto Aquí abajo en la descripción vais a tener su Twitter, es completamente fiable, muy recomendable y rápido para hacer esto Y bueno chicos, una vez dicho eso, vamos allá, vamos a hablar de los nuevos DLC de GTA V Como todos ya sabéis, hace unos días os anuncié que íbamos a tener en febrero dos nuevos DLC, ¿vale? El DLC de Lowriders, la parte 2 y el DLC de San Valentín Bueno, pues también, si os acordáis, subí un vídeo en el que decía que podíamos tener un posible DLC Que sería el DLC del Stunt Arena, ¿vale? Ese DLC de acrobacias que se habían encontrado archivos dentro de archivos del juego de GTA V Y bueno chicos, pues más o menos de esto es lo que vamos a hablar en este vídeo En primer lugar, deciros eso, que ya tenemos una fecha casi segura de cuando va a salir el DLC de Lowriders parte 2, ¿vale? Así que resumiendo, tenemos dos DLC que van a llegar muy, muy pronto Concretamente el DLC de Lowriders, la segunda parte, va a llegar según TechFund, ¿vale? El usuario de Twitter que siempre digo que es muy, muy fiable Que dice información que casi siempre es verdad, por no decir siempre, ¿vale? Nunca se suele equivocar Y según nos ha dicho, ¿vale? Vamos a tener el DLC de Lowriders, la parte 2, el día 9 de febrero, ¿vale? Seguidamente a este DLC tendremos el DLC de San Valentín Y bueno, varios DLCs más que se han rumoreado Como el DLC de los casinos Y el que os he dicho antes del DLC del Stunt Arena Esos dos DLC, no puedo dar más datos porque no sabemos exactamente, absolutamente nada De cuándo los van a poner, de si los van a poner el del casinos Es casi seguro que lo van a poner, ¿vale? Pero como ya digo, son DLCs que vendrán más adelante, ¿vale? Pero así que chicos, como he dicho, el día 9 podía estar el DLC de Lowriders, la parte 2 Y posteriormente el DLC de San Valentín Y ahora viene la pregunta que a todos os interesa ¿Qué DLCs van a salir para las consolas de antigua generación? Si van a seguir saliendo DLCs, si no lo van a meter ¿O qué va a pasar con esto? Como siempre digo chicos, evidentemente el DLC de Lowriders, la parte 2 Es imposible que salga en consolas de antigua generación Puesto que no salió el primer DLC Así que no nos van a meter un DLC de la segunda parte de Lowriders Cuando no tenemos la primera Pero vamos al tema de San Valentín ¿Qué pasará con el DLC de San Valentín? ¿Creéis que nos van a meter algo nuevo para consolas de antigua generación en el DLC de San Valentín? Me gustaría muchísimo que me lo dejaseis en los comentarios, ¿vale? ¿Qué opináis sobre este tema? Yo voy a deciros mi opinión Viendo un poquito la política que está siguiendo Rockstar últimamente con los DLCs ¿Vale? Con el tema de los DLC Pues deciros que yo pienso que van a activar simplemente las cosas que hay ya en el juego dentro, ¿vale? O sea, dentro del juego lo único que van a hacer va a ser activar las cosas que ya tenemos dentro del juego del DLC de San Valentín de otros años Es lo único que van a hacer en consolas de antigua generación Pero otra pregunta que se me viene a la cabeza es si vamos a tener ese DLC Si va a haber un nuevo DLC en cuanto a contenido descargable para consolas de next gen Pues no sé chicos, la verdad es que eso estaría muy bien también para los usuarios de nueva generación Que pusieran también un nuevo DLC de San Valentín con más cosas y tal, ¿vale? No sé vosotros qué opináis, como ya digo, dejármelo todo aquí abajo en los comentarios Así que resumiendo, vamos a tener el día 9 de febrero seguramente el DLC de Lowriders para las consolas de nueva generación Y el DLC de San Valentín seguramente lo activarán para las consolas de antigua generación Así que nada chicos, esta ha sido la información que tenía que deciros, ¿vale? La verdad es que me parecía bastante interesante para compartirla con vosotros Sobre todo el tema de la fecha de salida del DLC de Lowriders parte 2 Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre Que me sigáis apoyando para que sigamos creciendo, para que sigamos subiendo contenido diario de GTA V al canal Así que nada chicos, se lo he dicho, no olvidéis dar un like, compartir el vídeo con vuestros amigos Un saludo y hasta la próxima, ¡adiós!